8 de la mañana, 12 minutos. Muy, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Impulso Ciudad, la mañana de la 90.5, aquí en Ciudad FM, donde vive tu música, donde vive tu información y donde estamos todos los días en vivo de 8 a 12 para compartir junto a vos una mañana distinta aquí en la ciudad de Rivadavia. Hoy jueves 10 de mayo con otro día nublado, otra mañana fresca aquí en la zona este de la provincia de Mendoza. Se cumplió lo que habían anticipado los pronosticadores cuando el pasado día domingo decían que esta semana iba a ser así, una semana con mucha inestabilidad y bastante, bastante frío. Anoche llovió bastante, cerca de la hora 11, 11.30. Mucha lluvia cayó sobre todo en Rivadavia y Junín, pero por suerte no fue más que una lluvia de otoño y no más que eso. 8 de la mañana, 14 minutos, estamos en vivo en la 90.5 en los controles, musicalización y producción del programa el señor Fernando Andrada en los móviles en vivo. Hoy se va a tener que obligar para hacer los móviles en vivo, pero el hombre está contento porque anoche se consagró campeón de la Superliga, así que va a estar con una sonrisa haciendo los móviles el señor Eduardo Gelbes, en la conducción del programa Quien les habla, Iván Bermúdez, en la co-conducción y en las columnas de información, alguien que no está muy contento en el día de hoy y que ha puesto pautas. Vino a trabajar, pero con algunas condiciones, entre ellas no hablar de fútbol. Fue una de las condiciones que puso mi compañero de cada mañana, el señor Alejandro El Cuervo Núñez. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Iván? Buen día, Fer, y a toda la audiencia de Impulso Ciudad, el programa que escucha toda la gente, titular y dueño, y el programa que escucha toda la gente de Rivadavia. La verdad no es que queremos hacer hablar de nosotros, tratamos de que usted se entretenga en la mañana, tenga noticias, tenga, en este caso vamos a sortear cosas que tienen que ver con el fútbol. Hoy no voy a hablar de fútbol porque la verdad que no da, no hubo ningún evento importante. Ah, no hubo nada ayer. No, yo no, no, no escuché nada ayer, la verdad que no vi nada, pero bueno. Pero no está la final de la Copa Italia. Saludo a Boca, no, de verdad, saludo a la gente de Boca, felicitaciones por este bicampeonato, con todo el dolor del mundo, no digo, pero es verdad, es merecido campeón porque hizo lo que tenía que hacer y ayer empató un partido muy difícil que después vamos a hablar de esto, ¿no? Exactamente, saludamos. Y saludamos a la gente de Boca. Sí, sí, saludamos a la gente de Boca, se hizo largo, porque recuerden que la Superliga empezó el año pasado, ¿sí? Empezó el año pasado, tuvo el parate de verano, ahora culminó, se hizo largo el torneo. Sumado a que Boca ya había sido campeón en la Superliga anterior. Eso lo saludó a Boca también un poco. Claro, entonces lleva un montón de tiempo siendo puntero y bueno, anoche con el empate en cancha de gimnasia le sacó seis puntos a Godoy Cruz, cuando solo quedan tres en juego la última fecha, así que ya no tiene más chances el tomba. de pelear el campeonato, Boca es el campeón, felicitaciones a los hinchas de Boca y también felicitaciones a Godoy Cruz porque un segundo puesto en una liga argentina. Cuatro puntos. Cuatro puntos le sacó cuando quedan tres. Queda uno, claro. Queda uno, infalible, o sea, que no se puede. Ya es campeón Boca, pero una gran, gran, gran campaña. Sí, es que gana Godoy Cruz también, ¿no? Godoy Cruz juega con. Sierra con Tigre, de local en el Malvinas. Y River cierra con San Lorenzo. Bien, y otra cosa importante para Boca, con este triunfo le permite en la última fecha guardar todos los titulares porque la semana que viene se jugó a la vida en la Copa. Exactamente. Así que bueno. Con Huracán. Con Huracán en el Tomás Ducó. Exactamente. Ocho de la mañana, diecisiete minutos. Un saludo grande para todos los hinchas de Boca que nos escuchan en la mañana de la radio. Y para ellos ya abrimos el concurso. Bueno, hoy estamos sorteando. Atención. Un gorrito y una bufanda de Boca cortesía de nuestros amigos de Superclásico, el local de indumentaria deportiva más completo de Rivadavia, que tiene su sucursal allí en calle Lavalle, llegando a Avenida España. Allí está el local de Superclásico que nos regala, en realidad le regala a la audiencia, un gorrito y una bufanda de Boca Juniors. Así que para participar tenés que dejarnos tu mensaje o tu audio de WhatsApp al 264-6239-69. El 264-6239-69. Contanos si sos hincha de Boca, dónde viste el partido, si fuiste a festejar o no. Si nos manejamos dentro del ámbito del respeto, vamos a pasar todos los mensajes y todos los audios al aire. El 264-6239-69. 8 de la mañana, 18 minutos. Nuestro operador... Estoy viendo por la ventana que se está despejando. Eso me está gustando. Nuestro operador Fernando Andrada, como siempre, arranca las mañanas con muy, muy buena música. Recordá que podés vernos en el streaming de la radio ingresa a ciudadfm.net. Allí estamos bien peinados, con la cara lavada, para hacer el programa en vivo. Comenzamos con música. Al regreso repasamos las informaciones más importantes de este jueves 10 de mayo.